Hola a todos, soy Jordi y hoy vamos a ver las posibilidades sonoras de Opsix con sus 6 operadores. Vamos a ver que gracias a los 6 operadores de Opsix vamos a poder llevar un preset desde los timbres más básicos hasta sonidos más complejos pudiendo así, modulando entre ellos, crear un track desde cero con un solo preset. Vamos a poner un key con Ableton Live y a partir de aquí vamos a ir añadiendo los operadores y vamos a ir modulando entre ellos para ver qué podemos conseguir. Empezaremos subiendo el volumen del operador 1 que en este caso hará de portador. Tenemos una onda sinusoidal en este caso y ahora iremos subiendo progresivamente el volumen del operador 2 que en este caso está haciendo de modulador. Más adelante veréis que la gracia aparte de añadir modulación es ir cambiando el ratio de cada uno de los moduladores para conseguir así diferentes timbres. Ahora empezaremos con el operador número 3 que será el otro portador que tenemos. Con frecuencias un poco más agudas para así acompañar y como os decía que parezca que hay más opciones y más variaciones de timbre y de sonido pudiendo así crear todo un track poner. Añadimos operador número 4 que sería el modulador del operador 3. Seguimos con el 5. Y para terminar subimos el 6. Los tres últimos modulando el operador número 3. A partir de aquí iremos jugando con los ratios y así veréis toda la paleta sonora que podemos llegar a conseguir. Muy importante tener en cuenta que los portadores son los que mandan por encima de los demás. O sea, que si queremos un cambio drástico empezaremos a cambiar lo que sería el ratio de los portadores. Yo os animo a tocar sin miedo para así conseguir sonidos inesperados que muchas veces es lo mejor en el caso del FM cuando no tenemos mucho control sobre este tipo de síntesis es ir variando y probando diferentes tipos de ratios y de modulaciones. Bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda podéis dejar la pregunta en los comentarios y sobre todo no olvidéis suscribiros y darle click a la campana. La campana es en la casa con los culp abriete más courtesy de si Wereieran